Música Ay mi neguita baila así Ay mi neguita baila así Esa figura que es sensual Esa figura que es sensual Empiezas todo mi cuerpo bailando Moviendo, moviendo esta mi negra Música 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 Al ritmo del temporal morena Siento el calor de su piel Al ritmo del temporal morena Siento el calor de su piel Esos labios Quiero besar Mi lugar Mi lugar Mi cuerpo siento vibrar Me quema y me enloquece al bailar Tanto bella mujer Me quema y me enloquece al bailar Tanto bella mujer Puede, 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 puede Esa carrera Puede, puede, puede Esa carrera Puede, puede Puede, puede El ritmo del temporal morena A bailar, a bailar Tanto bella mujer Esa carrera Llego ¡Fuerza! Así, así Como yo, que siempre va de enamorar Reales, brillantes, la corona que corta la mano Con los reales brillantes yo voy a bailar Recordando la corona que brinda por algo Así, así, vuelve de pinta ¡Viva, viva, 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 viva! Quiero venir, un nuevo amanecer Un mundo que cambia, nuestra falsa frontera Abre tu corazón, a este sueño de unión sagrada ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Solid el sol! ¡Cácter ávido! Vuelven, otra vez vuelven Los encuentros en la oscuridad Tiemblan, mis manos tiemblan Al sentir el fuego de tu piel Vuelven a mi mente al saber Que de su piel es de gente En mis brazos, mujer ¡Eh! ¡¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Quino que es la ciudad compactaación yourá ¡¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva火intalú! ¡Oh! ¡Sitolo! ¡Hist skurs! ¡Ezintirá! ¡Lassenrao! Retire el fútbol ¡SUSCRIBETE!